El cuadro minero se prepara para lo que será el encuentro de este 8 de agosto a las 11 horas en el Estadio Zorros del Desierto. Una oportunidad para volver a recuperar los tres puntos luego de la derrota que sostuvo en la décima región del país frente al cuadro de Temuco. El año pasado jugamos acá, por ahí nos gustó jugarle, perdimos. Lamentablemente terminé desgarrado ese partido, pero como dices tú, uno se guía por lo que dicen los compañeros que llevan años acá, que el equipo siempre viene a hacer partidos acá, que siempre es un buen rival, que encalama, siempre da pelea. Uno se va asesorando de eso y más como hoy en día juega su equipo. Es un equipo muy dinámico arriba, tiene jugadores muy buen pie, jugadores que son muy dinámicos, que están muy bien posicionados en la tabla y eso también habla muy bien de ellos y le ayuda mucho a ellos también el venir a jugar acá y querer llevarse un buen resultado, así que lo tenemos más que presente. Jaime Soto ha sido uno de los sindicados dentro del error del gol frente al cuadro minero, sin embargo, es claro en mencionar que el partido fue difícil producto de la cancha. Además, ya se piensa en el próximo rival, pues Cobreloa sigue en pie para poder luchar en esta primera vez. Sabemos que va a ser un partido duro, un partido difícil. Tienen los cuatro defensas, son los cuatro jugadores que tienen atrás, terminan siendo casi cuatro defensas a defensa. Por ahí en el medio campo, como lo dije, tienen jugadores muy dinámicos y arriba tienen jugadores desequilibrantes también, así que lo hemos pensado, lo hemos analizado y obviamente nosotros también queremos ganar, así que va a ser un buen partido contra un gran rival. Partido a realizarse este día domingo en el Estadio Zorros del Desierto, en donde el cuadro minero deseará volver a ganar de local, frente a un conjunto que el año pasado le ganó en esta cancha y también en el sur del país.